Ay, gracias por darme otra oportunidad. Te juro que tenía una gana de salir hoy. Estaba desesperada. ¿A dónde me trajiste? Bueno, es una sorpresa. Ay, pero me muero. Es como medio clandestino, medio escondido. ¿Me encanta? Sí, y exclusivo. No se puede entrar si uno no presenta su invitación. Ay, no te puedo creer. Pueden ingresar por favor. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Cómo que es esto? Te volviste loco. Me lo metas cargando. ¿Tú, tú, tú? Vení. No, 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 pero por favor, te pido. No hagas contacto con nadie. No hables con nadie porque yo... No, mirate, mirate. Hola, ¿cómo va? Soy Fabián. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Ella es Nora, mi mujer. Es podóloga. Mirá. ¿Querés que vayamos a tomar algo en algún lugar acá? ¿Eh? ¿Sí? No, no, no. No, no te agradezco. No, te agradezco. Estábamos mirando nada más. Todo bien. No, es un no. Bueno, ¿y a vos? ¿Un trío te cabe? Ay, Dios. Pero, por favor, por favor. ¿Y sabés qué pasa? Que yo ya siento como que estamos teniendo sexo de alguna forma. Porque me siento violada. No, por Dios. ¿Cómo te vas a sentir? Es gente como vos, divina, con onda, fresca, desprejuiciada. Ay, no, llame la atención, que nos van a empomar acá. Pero no, no, es así. Es el mundo deludo. Esto no te va a un trío. No, no me va. No me va un trío. No me va un dúo. No me va un solo. ¡Me quiero ir! Pero pará un poco. Bailemos un poco. ¿Qué? Porque no se me cague un ídolo. De verdad. No, 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 no. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Esto es una pesadilla. Sí, pero, pero, maldemos un poco que le va a encantar a Ludo. Eh, no, que Ludo no tiene nada que ver con esto. ¿Entendés que no tiene nada que ver? ¿Estás segura? Por supuesto. Vení, vamos a decírselo. Hola, Ludo.